Una mañana señor, cuando el camino crucé, allí muy cerca encontré Mi florecilla de amor, al mirarla yo sentí, una corriente señor Y desde entonces mi amor, solita se lo ofrecí Ella me dijo que no, no, no que no podía aceptar Y yo le dije por Dios, quiero tu boca besar Mi florecilla de amor, yo quiero siempre, siempre sentir Una amorosa pasión, y así podremos vivir Una mañana señor, cuando el camino crucé Allí muy cerca encontré, mi florecilla de amor Al mirarla yo sentí, una corriente señor Y desde entonces mi amor, solita se lo ofrecí Ella me dijo que no, no, no que no podía aceptar Y yo le dije por Dios, quiero tu boca besar Mi florecilla de amor, yo quiero siempre, siempre sentir Una amorosa pasión, y así podremos vivir Mi florecilla de amor, yo quiero siempre, siempre sentir